Estados Unidos lleva juicio a BP por negligencia en el vertido del Golfo de México. El Departamento de Justicia considera que la multinacional británica actuó deliberadamente al promover una cultura de la imprudencia que desencadenó el 20 de abril de 2010 la explosión de la plataforma Deepwater Horizon frente a las costas de Luisiana. El siniestro provocó 11 víctimas mortales y el vertido de centenares de millones de litros de crudo durante más de cuatro meses hasta que las fugas fueron selladas. La mayor catástrofe ecológica de la historia del país sembró las poblaciones ribereñas del delta del Mississippi de damnificados. La empresa BP cerró un acuerdo amistoso con los particulares víctimas de la marea negra por valor de 5.900 millones de euros. La administración estadounidense reclamará ahora en este proceso judicial, señalado para el próximo día 14 de enero, sanciones por negligencia grave de hasta 16.800 millones de euros.